muestra mujeres protagonistas del cine chileno actual lina de lima de la directora maría paz gonzález vendrá la muerte y tendrá tus ojos del director jose luis torres leiva hay de y el pez volador de la directora pachi bustos muestra a 50 años del nuevo cine chileno tres tristes tigres del director raúl ruiz caliche sangriento del director el vio soto valparaíso mi amor del director aldo francia el chacal de nago el toro del director miguel litín nutuayín mapu del director carlos flores del pino venceremos de los directores pedro chasquel y héctor ríos reportaje alota de los directores jose román y diego bonacina competencia de cortometrajes radiografía nacional soy sola de la directora natalia luque casimira de la directora carolina fuentealba un cuento de dos mujeres del director maxo tomayor la quebradilla del director víctor villegas los anillos de la serpiente del director edison cajas tata del director quille sorens telaraña del director pablo fuentes un poco de fiebre de la directora elisa eliach julieta y la luna de la directora milena castro litre del director sebastián salfate todos caminamos de los directores ricardo valenzuela y mario rojas no somos invisibles de las directoras javiera ayacura y sofía del pozo competencia de largometrajes radiografía nacional vestigios del director brian calen corruptas de la directora verónica quence parío y criado del director jorge donoso frontera de la directora paola castillo la francisca una juventud chilena del director rodrigo litorriaga la mujer de los gatos del director pedro bodanovic jepe y margot loyola folclor imaginario del director nino aguilera el otro del director francisco bermejo las veletas de la directora antonia hidalgo muestra cosecha del año el negro del director sergio castro san martín la cordillera de los sueños del director patricio guzmán nunca subí el provincia del director ignacio agüero el agente topo de la directora maite alberdi las mujeres de mi casa de la directora valentina reyes el tango del viudo y su espejo deformante de los directores raúl ruiz y valeria sarmiento los fuertes del director omar zúñiga